Y esta situación que se descubrió en las últimas horas, en los últimos días, a través del testimonio de una criatura de apenas 12 años que le contó a sus papás que ese hombre que era su entrenador del club de fútbol Villa Azul, había abusado de él en su casa, a la que lo había invitado a jugar a la play. Esa era la excusa de este entrenador de 53 años que no solamente estaba en este club, en el club Villa Azul de la zona de Quilmes Oeste, sino también en el club La Cañada. Y que, claro, se ganaba la confianza de esos chicos tan chiquitos, 12 años apenas, y en esa confianza los invitaba a su casa para algo supuestamente inocente como jugar a la play y allí llevaba adelante los abusos, los obligaba a sentarse sobre él mientras los chicos estaban jugando y allí aprovechaba esa situación para tocarlos. Esto fue denunciado por un nene que pudo contarle a sus papás lo que estaba ocurriendo y a partir de allí se sucedieron otras denuncias, porque otros nenes de la misma edad eran víctimas de este hombre de 53 años que además es empleado municipal. Son cuatro hasta el momento las denuncias que se radicaron en la UFI número 8 de aquí de Quilmes, pero creen los investigadores que podrían ser más los casos y que conociéndose esta situación otros nenes podrían animarse a hablar. Lo que ocurrió después de estas denuncias es que hubo una especie de escrache a través de las redes sociales a este hombre de 53 años y ese escrache posibilitó que el hombre pudiera escaparse antes que la policía llegara para llevar adelante la detención. Estuvo, de hecho, prófugo durante tres días en los que no solamente no se supo nada de él en los clubes en los que trabajaba como entrenador, sino en su lugar de trabajo, en la dependencia de aquí de la municipalidad de la que era empleado. 72 horas desaparecido hasta que finalmente, cercado por esta situación, se entregó en esta comisaría, en la comisaría segunda de aquí de Quilmes y a partir de allí entonces es la UFI la que dispone de este hombre a la espera de lo que ocurra. Porque, insisto con este dato, creen los investigadores que no serían solamente cuatro los casos de abuso y que conocida esta situación, más chiquitos podrían encontrar la confianza o el coraje para contar lo que este hombre hacía cuando los invitaba a su casa a jugar a la play y abusaba de ellos. Sí, claro. Sí, claro.